La Academia Nacional de Bomberos realiza ejercicio demostrativo en atención a personas con quemaduras. Y 40 alumnos, un enfoque de género, llevamos 8 compañeras, 32 compañeros, que son parte de la formación que Bomberos viene haciendo día a día para el crecimiento de la protección contra incendios, para el crecimiento de la protección contra incendios, para cubrir las especialidades de la prevención, extinción, la atención propietaria, buque de recate, incidentes con materiales peligrosos. Y muy en especial en este mes de diciembre, Bomberos se está preparando para dar cobertura a las diferentes festividades. Ya pasamos, gracias a Dios, con buen suceso, con incidentes menores, lo que son la celebración a la purísima. Entramos a la etapa de celebrar la Navidad y cierre de año, y Bomberos a nivel nacional, desde la Academia Nacional de Bomberos y en las diferentes estaciones de Bomberos, se vienen capacitando continuamente en aquellos incidentes que más pueden recurrir en su momento. Los compañeros han demostrado habilidad y destreza en los diferentes incidentes a la atención prehospitalaria, muy en especial en la atención a quemaduras. También aquellos incidentes que tienen que ver con atención prehospitalaria, en las personas se miren afectadas en accidentes de tránsito, alguna situación de emergencia médica, y los compañeros acá, a través de la tecnología que podemos tener, de los maniquíes, muy importantes, del tratamiento de ARCP, repito, la atención a las quemaduras de la manera adecuada que se debe hacer, y esto no deja de fortalecer a estos compañeros que se están preparando, porque ellos van a capacitar un bombero comunitario que va a capacitar a brigadas, y capacitar de la manera correcta, mitigamos aquellas situaciones, aquellos riesgos que la población, la familia, desde las escuelas, las brigadas, no se vaya a hacer de manera correcta. En este mes se está capacitando de manera continua, como repito, no solamente acá en la Academia, sino el compañero se está atendiendo en su capacitación aquellos incidentes que en el territorio ocurren. Para Noticias 12, Luisa Centeno.